¡Vámonos! Quiero escuchar ese grito, ese grito de la gente que está bien contenta y que está diciendo saludcito de la buena Eso Y se la saben, vamos a cantar, ¿cómo dice? Cariño santo, mira como ando Cariño santo, mira como ando Toda la culpa la tienes tú Me quiero mucho, tú ya lo sabes Quieres mi vida, mi adoración Cariño santo, cuando me duele Que tus caricias no tenga Dios Pero te juro que aquí por dentro Te está queriendo mi corazón No, no y no No, no y no No, no y no Yo no te quiero perder Si tu cariño se muere mi alma Yo sin tus besos te voy a hacer Si ando tomando es para olvidarte Si hasta en mi copa te muero a ver Cariño santo, cuando me duele Que tus caricias no tenga Dios Pero te juro que aquí por dentro Te está queriendo mi corazón No, no y no No, no y no No, no y no Yo no te quiero perder Si tu cariño se muere mi alma Yo sin tus besos te voy a hacer Si ando tomando es para olvidarte Si hasta en mi copa te vuelvo a ver Que mis porteras me hablan Que tus caricias no tienen es una milena Si lanzo se muere mi casa Cause sí Para la niña De todas Saludar su morada a mi compo Osvaldo Sánchez Que cumplió de 36 años Después de dos familias se le vino a pasar a la cocina En mi compo Osvaldo ¡Arrecha! ¡Viva Dios que es lo primero! ¡Porque somos desiguales! ¡Viva Dios que es lo primero! ¡Porque somos desiguales! Con cariño verdadero le dio ciense Tlpeguala Con cariño verdadero le dio ciense Tlpeguala ¡Ay, ay, ay, ay! Tlpeguala nacido ¡Ay, ay, ay, ay! Tlpeguala nacido Ahogándose ante de ti Nunca te echaré el olvido Ahogándose ante de ti No creas que yo te olvido ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Tlpeguala nacido ¡Ay, ay, ay, ay! Tlpeguala nacido Aunque ante de ti Nunca te echaré el olvido Y aunque ante de ti No creas que yo te olvido ¡Ay, ay, ay! Sí, 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 con eso, con eso Me lo juro es la música de México Me lo juro es la música de México Música Papeguala resonante, músicos y cantadores Papeguala resonante, músicos y cantadores Tienen muchos conversantes, hombres muy trabajadores Tienen muchos conversantes, hombres muy trabajadores Ay, 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 papeguala no sir Ay, 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 papeguala no sir Papeguala resonante, músicos y cantadores Y aunque no siente de ti, no creas que yo te olvido Ay, ay, ay Música Que bonito, que bonito eso Gracias, gracias Los aplausos para ustedes Que están festejando 25 años